La rondalla, ¿no? Sí, sí, ¿qué nombre? Mi nombre es Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez, el vecindario, ¿no? El vecindario. Bueno, yo nací en La Breña, en Telde, pero actualmente no es un vecindario. ¿Cuántos años en la rondalla? Esta rondalla actualmente lleva dos años y medio ensayando. Sí, pues hay tanto niños como viejos, ¿no? Claro, nosotros venimos de otras rondallas y somos varios componentes de otras rondallas, como Abraham de Acerriar, Romero de La Breña y todo eso. Hombre, esas grandes rondallas, ¿eh? Sí, son de... Ahora hemos hecho un grupito más o menos para pasar el rato de romería y eso llevamos como dos años, dos años y medio ensayando. ¿Y cuántos son en total? Actualmente somos 26, somos un montón, porque es una escuela donde ayer mi hija les enseña a tocar a los niños y eso, y se nos hemos ido juntando y hacemos cosas. ¿Y no tienen cuerpo de baile ninguno, no? No, actualmente no tenemos cuerpo de baile, se está tratando de crear, pero todavía no lo tenemos. Hay que ir más con la juventud, ¿eh? Exactamente, hombre. Ellos procurarán, de alguna manera, se está hablando con una persona para ver si podemos hacer un cuerpo de baile. Eso implica que hay que tener más tiempo, un salón donde ensayar, todas esas cosas, pero poco a poco se nos seguirá. Entonces, ahí llegaremos a hacer un grupo folclórico como el fundamento. Ahí llegaremos a hacer. ¿Vale, qué van a tocar ahora? Ahora no sé qué vamos a tocar, le vamos a preguntar a la directora, porque creo que tocaremos algo de lo que tenemos preparado para el escenario, o algún paso doble, o algún barzo, o algo de eso. Una sorpresa. Una sorpresa. Venga. No me preocupas ni queridas con tus cosas, mientras no leces sin pensar en mi querer, pero al que quiero a ti, es la cosa que tú ya no sobras como mujer. Este tiempo, pero ya no me importa, nunca de moda, nunca de ayer, para que me expliques y ahora dices que me ahorra, que tú ya no sobras como mujer. Cuando te viste, te pusiste muy sueñosa, y por el mundo te me echaste de alboré, pero que te vas a dar de otra pioña, ya que tú ya no sobras como mujer. Este tiempo feliz ya no me importa, nunca de moda, nunca de ayer, que te va a ir a ti, que le vas a mi por otro, y ahora de nuevo quieres volver. ¡Venga. 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 ¡Venga.